Ahora de manera virtual, la señora Mariela Domínguez, Teatro Autoconvocado de San Luis. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Bien. Bueno, mi nombre es Mariela Domínguez. Vengo ante ustedes sin rebombantes títulos. Soy hacedora teatral de la provincia de San Luis. Ustedes seguramente no me conozcan como a muchos de los trabajadores y trabajadoras de las independientes de mi provincia. E integramos el colectivo de teatro. Nosotros somos frecuentes en la sección, en la sección. Nosotros visitamos lugares y encabezamos brillantes carteleras en Buenos Aires. Pero somos los que generamos, defendemos y garantizamos el hacer teatral en el interior del país. O mejor dicho, en las provincias. ¿Alguno de ustedes tuvo la experiencia de ver la emoción de un niño o una niña o de cualquier adulto al espectar una obra de teatro o una función de cine o un concierto en vivo o una obra original por primera vez? Si no es así, se las recomiendo. Porque es ahí, en ese encuentro efímero, el sentido de nuestro trabajo. Hablamos mucho en estos días sobre el cuidado y la atención de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y gracias a planes como el Teatro Valescuela, promovido por el INT en los últimos 10 años, con los grupos y colegas de San Luis hemos podido emocionarnos y transformarnos en los ojos de muchos de ellos que por primera vez iban a una sala de teatro. No se puede hablar de educación sin hablar de las disciplinas artísticas que conforman nuestro entramado cultural. Ya con excelentes argumentos les han comentado, informado, justificado los alcances y beneficios de la ley de teatro 24.800, que luego de 25 años de su aprobación está en peligro. Al igual que todas las instituciones que protegen y forman... El discurso, lo que hablaste nada más, es para chequear, porque no sirve. Va a ser cotidiano. Nosotros, nosotros... Estamos en nuestro territorio, nuestras salas periféricas, independientes y autogestionadas. Nuestras escuelas, nuestras plazas y barrios. Realizamos lavariosamente nuestra tarea desde la boletería al escenario sabiendo que cada parte es imprescindible. Contamos historias propias, construimos poéticas, somos guardianes de nuestra identidad y memoria. Dejemos incansablemente un entramado vivo que se conecta en todo el territorio nacional, que genera festivales, encuentros, ciclos, que nutren a cada ciudad, pueblo, provincia donde acontece, procurando un intercambio no solo artístico, sino ya que les preocupa tanto también económico. Escuchamos con atención al secretario de Cultura. Habló de una distribución más directa para el beneficio de los artistas y nos preguntamos cómo. ¿Cómo se atente contra el federalismo con el que está constituido el Instituto Nacional de Teatro? ¿Cómo vamos a acceder nosotros y nosotras a aportes que nos permitan seguir siendo escuchados y escuchadas desde una pequeña oficina en Buenos Aires? ¿De dónde sacarán los fondos de nuestras provincias para sostener a los cientos de trabajadores capacitados que producimos incansablemente? ¿Quién editará nuestros libros? ¿Quién creará nuestros archivos? ¿Quién investigará sobre nuestra manera particular de hacer nuestro arte? ¿Cuáles serán los criterios para que esta secretaría para editar una selección colorizadora y centralista del arte? Hay informes estadísticos, claros, con números, gráficos, todo, que ponemos a su entera disposición si así lo requieren. No tengo la intención de dar en este momento ninguna cifra. Nos negamos en esta disertación a poner un patrimonio intangible en términos de mercado. Porque tampoco sería justo. Porque la comunidad teatral y la comunidad artística toda, no solo somos los hacedores, actores, técnicos, dramaturgos, escenógrafos, iluminadores, sonidistas, músicos, bailarines, directores, gestores, actrices, malabaristas y payasos a toda honra histórica. Cuatro minutos. La comunidad artística está constituida por nuestras y nuestros espectadores. Y no sería justo decir que una función de teatro es más importante en la ciudad de San Luis o en la escuela rural de un paraje. Sin la ley, ¿quién va a garantizar que todos tengan acceso a la cultura? ¿Quién la ley va a garantizar que nos permita llegar a todos por igual, con equipamiento técnico eficiente, con capacitaciones, con distribución gratuita de bibliografía, con escenografía pensada para entrar en una valija porque sabemos que nos tenemos que mover? Los aportes recibidos del Instituto Nacional del Teatro son fondos legítimos, son imprescindibles para esta labor. Continúe y se sostenga. No cobramos sueldos. Rendimos cada centavo. Creemos en esta ley como modelo y no nos resignamos a que nos digan que no hay plata, porque sabemos en la legitimidad de los fondos. Porque a cada hacedor y hacedora teatral de la Argentina sabe de lo que estamos hablando. Porque nadie nunca nos dijo lo que teníamos que decir, ni dónde lo teníamos que decir, ni cómo lo teníamos que decir. Porque sabemos que el teatro es político y por eso se le tiene miedo. Por todo eso, honorables diputados, es que les pedimos que no den curso a ninguna modificación del artículo 3 referido a cultura. Y dejamos a ustedes la responsabilidad, nuestros representantes, para que nuestro país siga contando con la posibilidad del desarrollo cultural en todo su territorio, para que el arte siga resguardado de memoria e identidad. Nosotros y nosotras asumimos el compromiso de seguir construyendo poesía ante lo imposible. Sin más, y quedando a su disposición para debatir, contribuir a una constitución federal, me despido de ustedes agradeciendo el espacio. Gracias, señora Mariela Domínguez, de Teatro Don Bocado de San Luis. Seguida. Gracias, señora Mariela Domínguez.